Amor, por favor, perdón No te digo lo que siento por ti Es que no es mi intención Pero no sé cómo explicártelo Quiero que tú sapas que eres parte de mi vida Como el aire que respiro a cada día Y si algún día tú me faltas Yo no existo para ti Te necesito para poder vivir Te necesito para poder vivir Te necesito Amor, por favor, perdón No te digo lo que siento por ti Es que no es mi intención Pero no sé cómo explicártelo Quiero que tú sapas que eres parte de mi vida Como el aire que respiro a cada día Y si algún día tú me faltas Tú no existo para qué Te necesito para poder vivir Te necesito para poder vivir Te necesito 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 Gracias por ver el video.